Doctora Cordero, ustedes se recordarán cuando la echaron de bienvenidos, ¿no? Por unos fuertes dichos, la echaron de bienvenidos y ¿saben qué? Que un año después... ¡Vuelve a ser mi nuevo lugar! ¡No! ¡No puede ser! La vuelve al lugar de donde la despidieron. A ver, doctora Cordero, adelante, póngale. Le dice a ser la doctora Cordero. Yo, o sea, yo con más censura, con más control. Sí, sí, sí. No metiendo las patas, no usando adjetivos denominativos. Los negros son negros y son preciosos. ¿Cómo se me salió esas frases? Son negros horrorosos. Yo sabía que se iban a echar todos los mapuches, la araucanía total. Me iban a venir a quemar. Pienso yo para estar tratando de pelanduzca a las mujeres. Sinceramente me gustaría volver en gloria y majestad a bienvenidos y que se me permitiera mostrar lo que me caracteriza. Doctora, ¿qué le dijimos? Se tenía que dar callada. No ve que ahora puede meter las patas y se puede ir toda la chunga. A un año de su abrupta y polémica salía el bienvenidos. María Luisa Cordero confesó la intención de ambas partes para reintegrarse al matinal de Canal 13, afirmando que le encantaría volver al espacio conducido por Tonka y Martín. A mí lo que se me dijo cuando me invitaron, ¿te acuerdas que a mí me invitaron hace como cuatro semanas atrás para hablar de Amaro Gómez, de la que habla, cómo metimos las patas y terminamos perjudicando? ¿No es cierto? Esto de pegarnos balazos en los pies. Entonces ahí la Jacqueline Cepeda no me dijo como me había dicho la otra vez, la otra vez me había dicho, muchas veces hemos tirado encima de la mesa, porque si usted lo dice yo no lo voy a reconocer. Hace meses atrás. Como diciendo que me echaban de menos y que querían que yo vuelva. Y ahora me dijo que cómo estaba mi disponibilidad de tiempo para el Festival de Día. Pero eso fue esa vez, porque yo ahora la he llamado, porque tengo que fijarme en vacaciones aquí en la radio y ella no me devuelve el llamado. Así que me finca que se ahogó la cosa. Y esa fue la conversación. La Jacqueline Cepeda me dijo cómo estaría todo en potencial su disponibilidad de tiempo para el Festival de Día. Posible regreso el que ya muchos avalan, señalando que la controvertida psiquiatra hace falta en televisión. ¿En qué canal? Bienvenido. Ah, no se puede revelar nada, nada en la estrategia. Nosotros no podemos revelar nada en nuestras estrategias. Pero más allá del trabajo, yo le tengo mucho aprecio a María Luisa. Más allá del trabajo, es una persona que hay que conocerla, es una persona muy especial y ella es muy dulce cuando quiere ser dulce. De verdad que sí. Sí, sí, yo encuentro que la doctora Cordero debería volver ya al matinal. Es un buen aporte y ella como que tiene esta relación de amor obvio con los medios. Como que va, viene, de pronto se le arranca un poco la cadena. Pero está bien. Sería espectacular, pues un aporte de la doctora, una visidente, crítica, no va con la corriente, una opinión inesperada. Todo eso hace bien al debate, a la reflexión. A mí me parece genial, creo que ella es un personaje súper necesario en la televisión, básicamente porque es deslenguada, porque ese filtro que a veces se confunde con guardarse las cosas, con no decir las cosas del pampán vino vino, que existe mucho en la televisión, ella no lo tiene. No me sorprendería que la doctora Cordero volviera a ser parte del equipo del matinal y por lo demás, aparte de que no me sorprendería, me pondría muy contento también. A mí me encanta, soy fanática de la doctora Cordero, debo decirlo. Me encanta, es una mujer culta, no tiene pelos en la lengua, es confrontacional, encuentro que le hace bien al país una persona que se te va a hablar de ese lugar y con conocimiento o causa. Recordemos que su salida de bienvenidos no fue de lo más tranquila y es que una seguidilla de polémicos y controvertidos comentarios dejaron a la doctora fuera del panel del matinal. Desmadres que devolver al espacio de Canal 13 tendrá que evitar. Yo, o sea, yo con más censura, con más control, sí, 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 no metiendo las patas, no usando adjetivos denominativos. Los negros son negros, son precios. Claro que sí, pero de repente dejaría de decir, yo también, pues, uy, que está prudente la doctora Guelatera. no sé, cuando tú te tiras al riesgo, te expone. Pero, ¿será lo mismo ver a una doctora Cordero más controlada y con filtro en la pantalla chica? un capítulo será, pero después ya no, no. Está en su, no va a ser lo mismo. Podrán controlar los dos capítulos, pero está en su ADN. Se va a mandar el, el comentario que no le gusta a nadie igual. La doctora Cordero es como es, como si tú contrataras a, no sé, a un humorista y después lo, lo cortas porque consideras que dijo cosas inadecuadas. Un león Murillo, por ejemplo. Yo no creo que vaya a ser lo mismo. Definitivamente no va a ser lo mismo una doctora con filtro, pero sí creo que va a ser una doctora mejor. Y es que se acuerda cuáles fueron algunas de las razones de la salida de María Luisa Cordero del matinal de Canal 13 de sus polémicos dichos en contra de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. O sea, eso fue, pero yo creo que ese fue un acto fallido, casi un lapsus lingüe. Yo tenía ganas de arrastrar el poncho para que me echen, pero no fue consciente, ojo. Fue una cosa así, casi, casi como un eructo. No pasó por mi cabeza, pasó por mi laringe. No, en serio, pero ¿cómo se me salió esa frase? Esos negros horrorosos, ¿sí? Yo sabía que se me iban a echar todos los mapuches, la araucanía total, me iban a quemar. O cuando trató de cortesanas a las mujeres de nuestros seleccionados nacionales. Eso no me arrepiento, fíjate. O sea, es una opinión que yo tengo, porque, porque, pero fue feo, todavía, sí. ¿Quién soy yo para estar tratando de pelanduzca a las mujeres? Yo creo que hay productores ejecutivos, hay muchos personajes ligados a las tres que se han mandado peores declaraciones y, sin embargo, ahí están. Pero claro, cuando ella considera que algo es feo, es feo, y es su punto de vista, y cuando considera que algo es, no sé, casquivano, es casquivano, y es su punto de vista, y me gusta que tenga el coraje y la fortaleza para decirlo. No sé, yo con respecto a esto de los comentarios, me gusta que cabe, en el fondo, se perdonen más ese tipo de cosas. O sea, yo creo que todos tenemos el derecho de equivocarnos, de hablar de más, y no por eso hay que vetar a alguien, ¿no? Controvertidos episodios que muy pronto podríamos volver a ver en pantalla. Y es que la polémica de la doctora Cordero estaría muy cerca de regresar en gloria y majestad al matinal de Canal 13. Muy bien, habrá que ver el regreso de la doctora Cordero, se supone que es para este verano, pero bien, una nueva oportunidad para la otra.